Dios le bendiga, hermanos. Un privilegio estar aquí con ustedes una vez más este domingo. Y queremos entrar aquí en la Palabra de Dios y estamos privilegiados que usted nos acompañe. Nos gozamos con la Palabra hoy en la mañana con el Pastor Evans. Y Dios sabe lo que hace. Parece que estamos en el mismo sentir. Y en esta mañana también vamos en Primera de Samuel, capítulo 30, el versículo 1 en adelante. Síganme allí con sus ojos y esperamos que Dios nos hable por medio de su Palabra. Amén. Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 1, dice Cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, Los de Amalek habían invadido el Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se las habían llevado al seguir su camino. Y vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevadas cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ainoam, Jezrialita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, más David se fortalecía en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Amilec, yo te ruego que me acerques Elefot. Y Abiatar acercó Elefot a David. Y David consultó a Jehová, diciendo, ¿Perseguiré a estos meriodiadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, seguirlos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. David estaba huyendo de Saúl. Saúl lo quería matar durante este tiempo y por muchos años. David huyó de Saúl por 15 años. Y en este momento, él, estando peleando en contra de los enemigos de Israel, mientras que él huyó de David, cuando él volvió, usted ve aquí lo que le aconteció. Que los enemigos, cuando él no estaba, se llevaron a toda su gente y la gente de su pueblo, de los hombres. Y así es que a veces pasa en la vida que haciendo un bien, aun cuando hay gran sacrificio, y cuando menos lo esperas, y más te sientes entregado a Dios, que una tragedia o un ataque del enemigo viene a tu vida. ¿Usted pensaría que porque David estaba actuando por sí mismo en pelear en contra de los enemigos de Dios y esmerándose para hacerlo, él y sus hombres, y a la vez siendo fugitivos de Saúl, pero todavía amando al pueblo de Dios y la obra de Dios y el reino de Dios, que esto viniera en contra de él. Primeramente, vamos a ver, porque somos hijos de Dios, eso no nos excluye de las batallas de la vida o de las intervenciones del enemigo. Por eso dice la Biblia que debemos de ponernos la armadura de Dios para combatir las acechanzas del diablo. Cuando leemos la Escritura de ponernos la armadura de Dios, siempre nos gozamos por eso, porque es algo sobrenatural, algo poderoso, algo fuerte, y nos regocijamos que nos ponemos la armadura de Dios. Pero se nos escapa una verdad muy grande, que no hubiera necesidad para armadura, ni tampoco hubiera necesidad de ponérnoslas, si no fuera por las hazañas y las acechanzas del diablo, de los planes directos en contra del pueblo de Dios, la iglesia y de individuos, a ti y a mí, que tiene el diablo en contra de los hijos de Dios. Eso es algo que considerar, eso es algo que hay que pausar, que mientras que David estaba haciendo su obra en pelear en contra de los enemigos de Dios, el enemigo estaba planificando atacarlo a él. Es una verdad muy grande, es algo que nunca va a cesar y es algo que vamos a vivir hasta que venga el Señor por nosotros y termine la obra que Dios tiene para la iglesia aquí en el mundo. Pero seguimos adelante, así como David tuvo que hacerlo y él sintió muy fuerte este golpe, su pueblo lo sintió, al punto de que querían apedrar a David, al punto de querer deshacer lo bueno que habían hecho y abandonarlo. Y tú puedes llegar a ese mismo punto y hay tiempos donde parece ser lo lógico, pero David tenía una actitud de alabanza y es lo que estamos viendo hoy en esta mañana, en esta tarde, que David tenía una actitud de alabanza que lo mantuvo entre este golpe y que también le ayudó a llegar a la victoria. Vamos adelante y dejar que la palabra de Dios nos escuche. Estamos en 1 Samuel, capítulo 30, el versículo 1 hasta el 8. Gloria a Dios. Aquí en Oregón hemos pasado una tormenta de nieve, de hielo y una de las cosas que ocurrió hoy, ahora pronto, fue que muchos árboles cayeron por causa del hielo y por causa del viento que estuvo bastante fuerte y causó muertes, causó mucha destrucción por la caída de esos árboles. Cuando viene una tormenta en lo espiritual que afecta a nuestro físico y esa es otra cosa que hay que considerar. Vivimos en este mundo, pero estamos conectados y estamos viviendo también en lo espiritual y lo que ocurre en lo espiritual nos afecta en lo natural. y los dos están conjuntos. Uno afecta al otro y el otro afecta al uno. Y cuando viene una tormenta, así como vino en contra de David, el daño fue verdadero, el daño fue físico, el daño fue algo que sintieron hasta lo más profundo de su alma y su corazón, pero lo que lo trajo a la victoria fue su vida espiritual. Lo que te va a mantener a ti, lo que te va a llevar a la victoria, va a ser tu vida espiritual y tu actitud tocante las cosas de Dios y la alabanza. Tiempos van a venir como estas que vinieron a David. No fue la última y tampoco fue la primera, pero fue una serie, fue una en una serie de acontecimientos en su vida, pero él mantuvo una actitud y alabanza que le ayudó. Igualmente, en la vida ocurren serie de cosas hasta que el Señor viene por nosotros, pero esa actitud te va a llevar a la victoria que vas a mantener. Cuando viene una tormenta, tienes dos opciones. Puedes tratar de resistirlo en lo natural y perder la batalla. O puedes tomar una actitud de alabanza, humillarte delante de Dios y continuar en lo que tú sabes para poder llegar a un lugar de victoria. Árboles que no se rinden al viento, se rompen. Y hay un árbol que le llamamos palmera, muy famosa por un aspecto en que uno de los aspectos es que no dan fruto hasta como unos 60 años. Esa es otra lección. El otro es que cuando se enfrentan con una tormenta, se doblan, se humillan. A veces se doblan hasta el suelo y rebotan y saltan y otra vez vuelven a vivir. No se rompen. Si tú te humillas delante de Dios, no te doblas delante de la tormenta, pero te doblas, te incas, te humillas delante de Dios. No nos rendimos a la tormenta, nos rendimos a Dios. No es igual rendir a la tormenta que rendir a Dios. Cuando vienen esas dificultades, cuando vienen esas tormentas, en lugar de resistirlos en nuestra fuerza, entonces, es como dice la palabra de Dios. No es, a ver si la traduzco en mi mente porque me acuerdo en inglés. No es con fuerza ni con, ¿cómo dice? It's not by power and not by might, sino por el Espíritu de Dios. Y así es como vivimos nuestra vida, no por nuestra fuerza. ¿Sabes? Aquí voy a injertar algo que quería hablar con otro día, pero te lo voy a dar hoy. tienes que estar consciente de tu humanidad y de tus fuerzas físicas y conjunto la fuerza física es también la fuerte de tu mente, de tu pensamiento, de tu mente. Dios fortalece el cuerpo y la mente y el espíritu. Y tú, cuando sirves a Dios, trabajas y usas tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. Usas mucha energía y el cuerpo se cansa, el espíritu se cansa, la mente se cansa. Tú tienes que estar consciente de cansancio y no ignorarlo porque el cansancio en uno afecta al cansancio en otro. Si tu espíritu está cansado, tu cuerpo lo va a seguir. Si tu mente se cansa, tu espíritu lo va a seguir. Tú eres una criatura hecha de Dios en una manera maravillosa y funciona en una manera perfecta. Pero hay que cuidarnos de no sobrecargarnos y estar consciente cuando estás cansado, descansa. No trates de ser un una algo fuera de lo normal en el sentir de que empujas tus habilidades más allá de lo que pueden. tienes que ser sabio en esas cosas. Tú sabes cuánto peso puedes levantar. Tú sabes cuándo vas a decir yo no levanto esto o no me lo des porque es muy fuerte en lo físico y es en lo mismo cuando estás tú en tus actividades, tienes tu familia, tienes tu trabajo, tienes tu vida personal, tienes tu vida espiritual, tienes tus responsabilidades. Hay muchas, muchas áreas en cuales estás trabajando a la misma vez. Esté consciente de eso porque si piensas que no no es propio que tú descanses, te vas a llevar a ti mismo a un lugar de exhausto y cuando te vas cuando te ves exhausto entonces tu cuerpo mismo va a parar y ahí vas a encontrar muchos problemas ahí. Es otro tema, quizás hablamos más en otro día. Pero David tenía una actitud que le ayudó. Él tenía un fundamento que él había desarrollado en su vida y ahorita vamos a ver un poco de eso. Él aprendió alabar a Dios cuando era joven, aprendió la presencia de Dios, aprendió el espíritu de Dios, aprendió el poder de la alabanza y el valor de una un compañerismo con Dios dentro de alabanza y eso es algo que nosotros aprendemos y también desarrollamos porque va a ser un fundamento y una fuerza para nosotros el resto de la vida. David tenía una vida y la vida de él no era perfecta. David no empezó con una vida perfecta. Era él el más joven y el más chico de muchos hermanos. Él tenía que esperar para todo. Sus hermanos eran hombres de guerra, eran hombres valientes y a él lo pusieron a cuidar las ovejas y no lo tomaban en cuenta para decisiones del hogar, no lo tomaban en cuenta de puntos de guerra. Él no estaba en la plática de los negocios de la casa, el hogar, ni en la plática de las guerras y todo lo que estaba pasando. Él era siempre el chico hermano que cuidaba las ovejas. Él estaba solo en el campo y ahí en el campo adoptó una actitud de alabanza. Tú vas a desarrollar un caminar con Dios y una actitud de alabanza y será lo más fuerte que tú lo hagas. Nadie lo puede hacer por ti. Muy cierto lo que dijo el hermano Evans hoy por la mañana que yo oro por ti y tú oras por mí y podemos sentir el poder de las oraciones uno para el otro pero la oración más potente va a ser la tuya humillado delante de Dios en la presencia de Dios con esa actitud que tú has desarrollado a solas con el Señor. Eso es lo más poderoso y eso es lo que David tenía y eso es lo que David acudió en ese momento de tragedia que él experimentó él y sus hombres. Tú caminas solo tú caminas a solas con el Señor en tu vida personal sigue caminando con él desarrolla una actitud de alabanza venga tormenta venga enfermedad venga abundancia venga escasez cuando tienes una actitud de alabanza tus pisadas no van a resbalar tú vas a ser firme en Dios que tengas mucho o no tengas que falte o abunde no pierdas esa actitud de alabanza pero en medio de la vida imperfecta que David tenía él encontró algo perfecto eso era el centro de su vida y debe de ser para nosotros también la perfección que Dios injerta en nuestra vida por su palabra por su sangre por su presencia por todas las bendiciones pero que más bendición más grande es tener la presencia de Dios a nuestro alcance en oración así como el pastor Evans hablaba en esta mañana y predicaba no hay nada más fuerte y más precioso que que todo te falte menos el nombre de Jesús que todo te falte menos la presencia de Dios y cuando todo falta y tú tienes el nombre y la presencia de Dios tú tienes todo porque de allí es la fuente para todo lo demás gloria al Señor una vida imperfecta no quiere decir que va a detener la victoria porque Dios obra en la imperfección Él llena lo que es imperfecto en nuestra vida a mí me gusta hablar de la matemática de Dios la matemática de Dios no es como la matemática de los hombres si tú quieres subir tienes que bajar si quieres salir tienes que entrar si tienes si quieres recibir tienes que dar si quieres la perfección tienes que encontrar la imperfección para que Dios la perfeccione con su gracia y todos sabemos que hay mucho de eso en nuestras vidas amén pero cuando tienes al Señor en tu vida y puedes decir que Él está agregándote a ti una vida santa una vida limpia una vida sana una vida feliz una vida contenta una vida llena de amor y una vida llena de gratitud eso te da fortaleza para poder pasar por las tormentas que vienen en la vida las tormentas así como estábamos diciendo ahorita de la armadura de Dios la armadura no es una opción la armadura no es algo que Dios y Pablo Dios le dio a Pablo en ese instante habla nomás de esto Pablo reconocía que era algo diario era algo que se necesitaba ¿por qué? porque las acechanzas del diablo son sin número y son para siempre hasta el día que tú mueras o el día que Jesús viene por ti o el día que nos vamos en el rapto vamos a necesitar la palabra de Dios la gracia de Dios y la armadura de Dios esta espada no se va a guardar y no va a volver a su vaina hasta que estamos con el Señor la actitud de alabanza de transporta es una a veces se nos pasa las cosas que tenemos que son tan fuertemente espiritual pero son tan común para nosotros ya que se nos olvida pero la alabanza te transporta a la a la presencia de Dios la alabanza te lleva a un lugar perfecto te lleva a un lugar donde donde estás tú en comunión con Dios que todo lo sabe y todo lo puede y te da una fuerza y una fe en tu alma para seguir adelante y este año que ya estamos en este año va a ser un año de prueba para el mundo y los sistemas del mundo y nos van a afectar porque vivimos en el mundo aunque no somos del mundo pero nosotros vamos a tener una paz y una seguridad que va a ser notada por otros y debemos de ser luz en cualquier lugar que estamos prepárate para dar respuesta a la gente que te pregunta que en qué crees tú si alguien te pregunta mañana que entras al trabajo oye he visto que eres cristiana eres cristiano en qué crees tú qué le vas a decir es interesante ponte a pensar porque el primer pensamiento el primer la primera cosa que que viene a tu corazón va a ser lo más lo que ellos van a notar más porque es la primera respuesta que van a decir qué va a ser tu respuesta les vas a decir que crees en doctrina les vas a decir que crees en tradición la palabra más fuerte que tú le puedes decir es que yo creo en el perdón de pecados en renovación de vida y en la salvación de mi alma porque todo yo jamás he tenido alguien que me pregunte dime de tu doctrina yo nunca he tenido alguien que venga y me diga hay tres dioses o no más uno nunca alguien me ha dicho se bautiza en el nombre de Jesús o los títulos tú rezas a los santos nunca pero preguntan en qué crees tú porque lo que están preguntando es cómo llegaste a ser quien eres tú eso es lo que verdaderamente están preguntando cómo llegaste a ser así porque lo que ellos están viendo te están viendo a ti y desean lo que tú tienes y entre esa pregunta están diciendo cómo llegaste a ser así porque yo quiero también llegar a ser así y con una actitud de alabanza vas a permanecer en Dios cuando entras en la presencia de Dios todo para todo tiene que esperarse y todo se somete y es un lugar en donde Dios se pone en comunión contigo dice el salmo 18 18 31 quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas quien adiestra mis manos para la batalla para empezar con mis brazos el arca de bronce me dice asimismo el escudo de la salvación tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado persiguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos como que nuestros ojos escogen las partes de que como Dios me bendice con pies de ciervo y como estoy firme sobre mis alturas y como que pasamos por alto las palabras que dice pero me adiestra mis manos para batalla me adiestra para entesar con mis brazos el arco de bronce usted sabe que significa eso un arco esos arcos que con que avientan flechas ese arco para entesarlo quiere decir cuando le pones la soga arriba para entesarlo tienes que pandear tienes que bajar el arco para abajo y le pones la soga en el y luego salta y ahí es donde agarra la fuerza se entieza él está hablando de un arco de bronce no de madera los arcos hechos del ócalo eran los más fuertes y de otro tipo de árbol de una una madera bien bien fuerte bien firme y para doblar esa cosa la fuerza que era mucha ahora un arca de bronce está yendo David a un ejemplo más allá porque no hay nadie que puede doblar un arco de bronce pero dice David Dios me da fuerza para entesar un arco de bronce y déjame decirte un arco la fuerza en ese jalón de flecha viene de la fuerza de esa madera y ahora de un arco de bronce él está hablando de algo más allá de lo natural y dice Dios me da fuerza para pasar y para pelear en aquello que está más allá de lo que lo que ha venido y lo que ha venir y Dios puede hacer lo mismo para ti porque en la día de necesidad Dios siempre va a estar contigo David estaba haciendo lo correcto en su vida mientras que él andaba peleando contra los enemigos del pueblo de Dios Saúl estaba tratando de matarlo pero él no había volteado a pelear con Saúl y no estaba haciendo daño al reino ni estaba promoviendo lo mismo él estaba bajo autoridad de Dios con reverencia y mientras que él hacía lo bueno lo malo le vino entre más vives tú vas a encontrar que cuando más haces lo bueno es cuando más el malo quiere venir en contra de ti cuántas veces cuántas veces sucede eso y cuando atacaron se llevaron sus riquezas se llevaron a sus esposas se llevaron a sus hijos y se llevaron las familias de sus amigos y los dejaron sin nada se llevaron los niños se llevaron todo lo que ellos habían tenido de las victorias anteriores y dejaron nada más que ceniza y los hombres primero lloraron y luego gritaron y luego se enojaron con David y sobre todo se desanimaron perdieron la voluntad y la actitud que tenían esa mañana habían salido una como un ejército de victoria eran hombres de victoria hombres de valor hombres guerreros fuertes experimentados no eran nobitos no eran ellos nuevos a la guerra eran hombres duros y maduros pero cuando llegaron era más de lo que ellos podían resistir llegaron al punto de querer apedrear a David se quedaron desanimados David sufrió lo mismo pero ellos estaban mirando abajo a lo que estaba en la ruina David también vio eso pero en cuanto él acabó de sentir lo que ellos sentían él alzó sus ojos para ver para arriba y no solamente la ceniza acuérdate que cuando cosas ocurren no siempre mires la ceniza y la destrucción tú tienes una opción el mundo no tiene pero tú tienes una opción tú puedes alzar la mirada el salmo nos dice alzaré mis ojos a los montes de dónde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra gloria a Dios que fue lo que levantó el corazón de David que fue lo porque fue que él levantó la vista era la actitud que él tenía que tenía desde joven que él tenía alguien a quien él clamar tenía un caminar con Dios y a eso acudió Isaías 61 versículo 3 dice a ordenar que los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza óleo de gozo en lugar de luto manto de alegría en lugar del espíritu angustiado y serán llamados árboles de justicia plantío de Jehová para gloria suya fíjate que lo que dice ahí es que se les dé en lugar se les dé en lugar de aflicción gloria a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza no quiere decir que nunca habrá ceniza en tu vida nunca habrá luto nunca habrá angustia nunca habrá eso en tu vida pero Dios está preparado para dar algo en lugar de eso por eso él dio su sangre por eso él sufrió angustia por eso él murió en la cruz por eso él sufrió y no quiso rendirse al deseo de su cuerpo físico salvarse mismo o rendirse a la burla de aquellos que le estaban burlando mientras que él estaba en la cruz que bajara de la cruz salvó a otros que se salve a él mismo qué momento tan oportuno en ese momento revelarse como Dios verdadero que cuando él estaba en la cruz y lo estaban lo estaban burlando pero no lo hizo no lo hizo para esperar aquel gran día de transformación de resurrección de el rapto de la iglesia y cuando toda la iglesia esté delante de él por eso él no lo hizo cuando David dijo tráeme el efón él estaba diciendo yo voy a entrar en la presencia de Dios yo voy a hablar con Dios él era profeta él era ungido él tenía el derecho y la habilidad tú tienes la unción de Dios tú tienes el Espíritu Santo tú tienes el nombre de Jesús tú tienes el Espíritu Santo en ti David tenía el Espíritu que venía sobre él pero tú tienes el Espíritu Santo y a cualquier tiempo que tú necesitas tú puedes entrar en la presencia de Dios y cuando estás en ese lugar entra en la presencia de Dios y la fidelidad de Dios la palabra de Dios la misericordia de Dios va a estar esperándote así como él dijo tráeme el efón tú dite a ti mismo voy a orar voy a entrar en su presencia tú vences cuando mantienes tu actitud de alabanza y terminamos con esto a todo tiempo Dios es digno a todo tiempo Dios te ama a todo tiempo Dios está contigo esa actitud de alabanza no la pierdas porque él es digno cuando hay sol él es digno cuando hay tormenta él es digno cuando hay escasez él es digno cuando hay sobreabundancia él es digno a todo tiempo porque es su carácter su carácter no cambia tratemos de ser como él y no cambiar nuestro carácter de la actitud de alabanza Dios le bendiga Dios le guarde sigue adelante con Dios firme y adelante amén Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga